La jornada del Día del Registro Civil fue el día viernes en la ciudad de Zapala. Va organizándose, el año pasado fue en Neuquén Capital y se va organizando por provincia, por localidades. Este año le tocó realizar Zapala con novedades, como siempre, en cuanto a lo registral, en cuanto a cambios de domicilio, solicitud de un nuevo documento, todo lo que es la digitalización del documento nuevo. Más la digitalización de actas, que si Dios quiere, yo creo que en el 2014 va a empezar a funcionar para los registros civiles, que es una buena novedad y es importante. ¿Participó personal de este registro, en esta capacitación? Sí, de todos los registros civiles de la provincia de Neuquén. Están convocados todos los empleados y de acá fue la mayoría, o sea, fueron todos los chicos, todos los empleados del registro civil a capacitarse. Y siempre para esta fecha hablamos de cuál es la situación de cada uno de los registros, en particular este de aquí, de Cutralco, ¿cómo están el día de hoy? Bueno, no, funcionando bien, como siempre, con algunas cosas reclamando, cosas puntuales que no llegan en forma y tiempo, el arreglo de las oficinas, por lo general, porque hace mucho tiempo que no se invierte en refacciones de las oficinas. Yo siempre digo, no solo alcanza con que le pongamos maquinaria nueva, digitalización, y todo ese tipo de cosas, y no se lo arregla desde el edilicio. De lo cual, bueno, hemos tenido mucha, mucha ayuda de parte de la Municipalidad de Cutralco, a la cual le agradecemos siempre, porque siempre tiene un gesto para con nosotros, o ya sea en cuanto al edilicio, o en cuanto a limpieza de patio, o lo que nosotros necesitemos de parte de la Municipalidad. Siempre estar atento a nuestro requerimiento. ¿En cuanto al personal? No, en cuanto al personal estamos bien, estamos trabajando bien, ya tenemos la capacidad de personal que necesitamos, estamos bien en eso. ¿Continúan trabajando entonces hasta, por lo menos, cumpleando? Sí, no, solo el registro civil sigue funcionando, se ven que el personal de registro civil y licencia anual, nosotros no tenemos receso vacacional, nos tomamos como juzgados, por ejemplo, que se tome el receso. Nosotros no, seguimos durante el año trabajando en forma continua. ¡Gracias!